El famoso actor Keanu Reeves y Jennifer Sainz se conocieron en 1998, comenzaron una relación de inmediato y aunque pocas veces se le vio oculto Jennifer quedó embarazada de él, tristemente tras acudir un día al médico el doctor se dio cuenta que la bebé había fallecido en el vientre de su madre y debido a este hecho la pareja se distanció pero Jennifer nunca pudo superar la muerte de su bebé así que se volvió adicta al alcohol y a las sustancias ilícitas. Es así que Jennifer Sainz comenzó a asistir a fiestas organizadas nada más y nada menos que por Marilyn Manso, fiestas donde reinaban las dudas y la locura. El primero de abril de 2001 ella asistió a una de esas fiestas, en la madrugada regresó a su casa gracias a un amigo pero llegó bajo los efectos del alcohol y en medio de todo ese desastre después que él se había ido, ella volvió a tomar las llaves del auto y salió de su casa para volver a la fiesta pero a la que esta vez ya no llegaría pues en el camino chocó contra un par de autos y salió expulsada falleciendo instantáneamente. ¡Gracias!